Es mejor que se prepare porque este martes 20 de septiembre continuamos con condiciones lluviosas a lo largo del Pacífico Sur del país y según el Instituto Metrológico Nacional, sobre todo se van a sentar en las zonas montañosas en el Valle del General. Las condiciones atmosféricas inestables persisten en el país debido al flujo predominante del viento del oeste que sigue favoreciendo el arrastre de humedad y nubosidad desde el Océano Pacífico hacia el país, todo modulado por la zona de convergencia intertropical. Se han registrado montos en el caso del Pacífico Sur del país de 10 a 35 mililitros en el sector de Osa específicamente. Durante este martes la zona de convergencia intertropical va a estar levemente menos activa pero todavía sobre el país y combinado algunos factores locales como el ingreso de humedad desde la mañana van a estar propiciando lluvias y aguaceros de carácter aislado durante este martes. Se estarán dando en las montañas de la vertiente del Pacífico en las primeras horas de la tarde, luego se estarán movilizando de forma dispersa hacia las costas. Es altamente probable que tengamos aguaceros en la península de Nicoya, la zona de Los Santos y en el Valle del General, así como en la zona fronteriza con Panamá. En el Valle Central tendremos también aguaceros aislados, principalmente localizados en la parte norte y este del mismo. Las lluvias serán de variable intensidad en el resto de las regiones, sin embargo conservarán su característica aislada. En la zona norte y montañas del Caribe tendremos precipitaciones de variable intensidad con tormenta eléctrica que se dan sobre todo en la tarde. Ya para la noche la disminución en estas regiones será evidente. En general la semana se espera con actividad lluviosa usual de estación lluviosa y especialmente de este mes de septiembre. Recordemos además que durante septiembre y octubre es donde se presenta la mayor cantidad de precipitaciones, eventos o incidentes asociados a lluvias fuertes o incluso temporales. Seguimos teniendo ondas tropicales que atraviesan la región. Algunas de ellas incluso pueden alcanzar una categoría mayor. Sin embargo, esto no se puede saber con certeza hasta que el sistema se haya formado completamente. El Instituto Meteorológico Nacional normalmente le da vigilancia y seguimiento a las ondas tropicales desde que salen del sector africano, atraviesan todo el Atlántico y llegan al Mar Caribe. Una vez que están en el Mar Caribe y tienen potencial de ciclogenizar, se establece un estricto seguimiento de las mismas y se informa a la población y al Comité Nacional de Emergencias. Recuerde siempre visitar nuestra página web y seguir nuestras redes sociales para estar atentos a cualquier aviso meteorológico que pueda estar indicando algún peligro o algún sistema que pudiese eventualmente generar incidentes sobre nuestro territorio. Es importante que debido a los niveles muy altos de saturación en los suelos, se mantienen en la zona fronteriza con Panamá y en el Pacífico Sur del país, por lo que son zonas particularmente vulnerables. Se recomienda precaución ante posibles incidentes por deslizamientos o inundaciones. Gracias.